bueno ahí tenéis la basílica del pilar y mañana y mañana a las 12 nos vemos allí en la basílica del pilar y después habrá una charla tengo la Lola, lleva la Lola, 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 no me pare, bueno, venga ahora estamos cruzando el puente de piedra el puente de piedra y la basílica del pilar donde mañana vamos a tener, fijaos que esplendorosa está el río Obre donde mañana vamos a tener pues esa charla, ahí invito mañana a las 12 después de la misa estaré a la 1 por ahí, asignadamente pues estaremos ahí así que nos vemos, nos vemos mañana aquí a las 12 en la basílica del pilar también a las 1, pues tendremos una pequeña charla, ¿vale? venga, hasta mañana